Bueno, el perdonarlo si es permanente, el ser prudente y cuidar el corazón es otra cosa. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo sé que alguien me hiere y me vuelve a herir, pues yo protejo mi corazón, me aíslo de esa persona. No tengo que poner mi corazón para que lo sigan hiriendo una y otra vez. Uno pone su mejilla la segunda vez, pero también guarda su corazón de llenarse de amargura y resentimiento, porque ahí sí te privarías de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que perdonar es una decisión permanente, cuidar el corazón es la segunda decisión que tienes que tomar. ¡Gracias!